¿Qué es la Universidad del Comechicone? La necesidad de esa universidad. Nadie más que ella sabe de esta necesidad. Así que nosotros estamos contentos. Yo además porque la conozco, porque es como una hijada mía, la Agustina, que la adoro porque es mi sobrina, pero es un talento, un genio y está compenetrada. Y va a estar en Merlo. Y a Merlo la provincia le va a dar a la universidad facilitarla para que haga. Y si dialogamos con el intendente, que tiene un entusiasmo enorme, la universidad va a significar algo enormísimo. Relato. Por eso le voy a pedir a Merlo que va a recibir tan grande beneficio, tantas obras y de acá al futuro, que tenga la generosidad de permitirnos localizar la otra obra grande en la región para que Merlo no se tome todo. ¿Sí? Para que Merlo no lo tome todo. Si esto pudiéramos lograr, esto que estoy hablando ahora, pero después aparece, la quiero para mí, la quiero llevar a mi casa. Bueno, pero si logramos esto, sería como, bueno, muy grande. La universidad de Merlo, nosotros tenemos que dimensionarla así. Mira, primero tiene que ser una universidad a la altura de los tiempos. No mirar los fracasos de otras universidades o los no tantos logros de otras universidades. Nosotros pensamos en las grandes universidades del mundo y adecuada a esta época, que brille y sobre todo que va a poner en el epicentro el tema del medio ambiente, que va a ser un tema que va a ocupar por lo menos todo el siglo XXI, por lo menos la preocupación del medio ambiente. Si es que no, otro siglo, si es que no, desaparecemos todos porque el medio ambiente nos derrotó a la raza humana, el descuido del medio ambiente. Si soñamos con esa universidad, nosotros en Merlo, tenemos una capacidad hotelera colmada, colapsada, el mes de enero. Colmada, llamémosle, no colapsada en febrero y luego se nos desinfla. Tenemos toda capacidad ociosa. Pero las clases comienzan en marzo y terminan en diciembre. Si nosotros tenemos una universidad, la capacidad hotelera y de las viviendas y los hospedajes y las camas, ocupada con chicos que vengan de todo el mundo a la universidad del medio ambiente, nosotros vamos a tener una entrada a nivel de una ciudad, ahora te voy a dar un nombre, como Cambridge, como Oxford, como universidades, donde la ciudad es amigable con la universidad. Entonces nosotros ahí hacemos, bueno, es un despegue espectacular. Y bueno, invito a Merlo, a que pensemos esto. Invito a los pueblos del Comechingone a que maduremos este tema y pensemos en obras regionales que nos despeguen a todos, que nos despeguen a todos. Gracias. 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 Gracias.